Lirico en la casa Yo no me guillo, ni tampoco me maquillo Hacemos que te trague la juca con tu pistillo Aquí nosotros lo hacemos sencillo Más vale que lo coja a Dios porque si nos ratrillo Tenemos la que suena flop flop Hablan de mí pero le saco la claw Ellos se mandan cuando escuchan el pop Yo tengo una morena que es cuando yo suelto suena, suena Pa, 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 pa Yo tengo una morena que es cuando yo suelto suena, suena Pa 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 Ya yo llegué, los ratones hacen fiesta, ya yo llegué Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena Rompimos el kitipo, salimos pa' bloques tuyos con la mascarilla y la glow Los Suzuki los tenemos pa' los barrios calentados Menores se ponen rápidas cuando agarro el timón Cuando yo agarro el timón, las mujeres de ustedes rápido mojan Y más si yo lo pongo en una coma Ella no pierde tiempo y quiere que me la coma Tengo mi motorcito, pero yo también tengo mis cuatro gomas Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena Bajamos de los minas pa' en agua Más vale que tú te embales cuando veis a la guagua Nosotros no mandamos a costa gente Pero si gritan bobo, tú sabes que el pleito no se baja Estamos fríos con la policía En Puerto Rico, chiquita en la fría Puedes pensar que me mataron Van a seguir con esa porquería Estamos fríos con la policía En Puerto Rico, chiquita en la fría Puedes pensar que me mataron Van a seguir con esa porquería Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Po, 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 po Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena DJ William Y vengo desde el planeta Andromeda, DJ la zona, controlando la zona, prendí ahí, con lista producción, Adriatico, dile que con nosotros no, dímelo Eury, dímelo Andriel, Anduja Music.